Carme Carme Se me pegó la cadenita Todo el sol estaré Que tu me regalase, Carme Que tu me regalase, Carme Que tu me regalase, Carme Ah, déjame tu mano Eh Carme Por eso no voy a quitarte Que te llame tu carme Muy bien Que tu me regalase, Carme Que tu me regalase, Carme Que tu me regalase, Carme Ay, aquí lo sabré Carme 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 Mi morenita docentita, muerta de mi vida también Tú irás a ver, no carmen, tú irás a ver, no carmen Tú irás a ver, no carmen, tú irás a ver, no Quieroнуть, que no me cuido tu horizonte El hino, peño, rito blanco Dirés mi sol y aquí ya ven yo, sacud Dirés mi sol y aquí ya ven yo, sacud Dirés mi sol y aquí ya ven yo santo El hino es tu atleta, perdón Sobe tu sal a pezho ¡Suscríbete al canal!